¿Qué pasa aquí, Brons? Ya estamos aquí en un nuevo videíto de Pokémon Juego de Cartas Coleccionable. Sí, el nuevo juego de cartas que nos tiene a todos viciaos. Y no soy el único que está viciado. Os traigo por aquí hoy un vídeo muy especial en el cual va a participar también mi amiguito Codrito. Codro, ¿estás por aquí? Hola. ¿Estás con nosotros? ¿Estás con nosotros? Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Escúchame una cosa. Codrito, ¿cuántos lingotes tienes? Muchos. ¿Muchos, no? 500. Les enseño. 503. Enséñamelos, hombre, enséñamelos. ¡Qué maravilla, por favor! No saben ni dónde se mira ahora. 503, Codro. Eso son euros, ¿eh? Euros, euros. Doobidum, doobidum, doobidum. Bueno, que Codro, gran amigo, ha dicho que quería abrirlos con nosotros, ¿vale? Para el vídeo, para el directo. Y bueno, pues vamos a disfrutarlo, Codro. Yo no sé, ¿qué tienes pensado? ¿Qué te falta? Así en especial, algo que digas, esto me tiene que salir. De las barajas de Charizard me faltan muchas. O sea, vamos a empezar por Charizard. Yo creo que sí. Tampoco es que me falten muchas. Mira, de 226, 207. De 226, 207. Voy a mirarlo yo, por casualidad, cuántas tengo yo. Eh, 205, ¿eh? De 226, yo. Claro, si estamos en un momento, ¿no? En el cual, ¿no? Faltan cosas que dices, tienen que salir. Y es difícil de que salgan. Es difícil, es difícil. Pero, por ejemplo, hay otras, no sé. De esta ya me han salido tres. ¿De dónde está? A ver, de esta. ¿Ya tienes tres Charizas de esos? Sí, he estado por hacer un efecto visual de estos y coger 12 cupones. Para sacar el tapete. Tú fíjate. No gastes una carta, tío. En un principio no se va a poder intercambiar esta carta, pero luego sí. Ya, ya lo sé. Entonces, esa carta vale de otra colección que a lo mejor no tengas. Pues, ¿sabes? Igual no tengo. Claro. Porque de eso de los cupones estos especiales, por ejemplo, ya tengo las fundas. Claro, yo lo tengo todo casi, de eso. Tú no te rayes. Tú ya has hecho todo, claro. No, de esto no, de esto no tengo nada. De esto no tengo nada. No, no, yo de gastar dinero para Fernales no tengo de momento. Y no creo que tenga, pero bueno. Lo que te iba a decir. Pues bueno, empezamos por donde tú quieras, tío. Empieza, mambo. Fíjate, y no tengo ni barajas hechas, ¿eh? Todavía. Bueno, pues ahí tienes vídeos en el canal para… Sí, sí, ya les he visto, ya les he visto. Bueno, pues dale, mambo. La de Pikachu es bueno. Espera, primero abrimos el diario, ¿no? Imagino. Dale, dale, lo que tú quieras abrir. ¿Qué le das a Pikachu? No sé, es que es el de mejora el que tengo. Voy a abrir uno por abrir. Venga, va, a ver si sale algo bonito, va. Venga, va, empezamos con uno. Tengo para abrir dos. Suaves. Ahí no tengo puesto el sonido. Le tengo que poner. No ha brillado, ¿eh? No ha brillado. A lo mejor, mira, registrito. Bien, bien. Machop, Zayduk. Perdonachi se ve borroso, pero es que… ¡Ojo! ¡Macham X! ¡Macham X! ¡Ojo, eh! Perdonachi se ve un poquito borroso. Es que estamos capturando su juego desde el Discord. O sea, el OBS es suyo, el Discord. Es un follón lo que hemos hecho, pero aquí lo tenemos, ¿vale? Por lo menos lo tenemos. Y se ve un pelín borroso y no se ve tan nítido como cuando lo vemos en mí. Oye, dos registros de la familia de Macham X. Buena, buena. Buena, te vas a poder hacer ese paso casi, ¿eh? Sí, sí, ya sí. A ver si tengo suerte. Y tengo otro para abrir. Espera, que no sé si pongo el sonido del juego por si acaso. A mí no… Yo tengo el mío de fondo. No hace falta. Vale. Porque nosotros no lo vamos a escuchar. Solo escucharás tú. Ok. Y ahora me queda otro por abrir, yo creo. Dale, dale. ¿Sigues con Charizard? No sé… Ah, sí, mira, ya no puedo dar para atrás. No me da cuenta. Vamos a ver. Dale, dale, Charizard. Venga, este. ¡Ojo! No ha brillado, ¿no? Globus. No ha brillado. El otro tampoco brilló, ¿eh? Espiro, ya, ya. ¡Ojo! Pues para no brillar… Eso digo yo. Para no brillar… ¡Ojo, eh! Para no brillar… Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Lo tenías? Sí. Creo que sí, sí. Sí, sí, sí. Lo tenías. Bueno, está bien tener dos. Sí, no, ya tendré… Mira, 1.352 cartas. Madre de Dios. Madre mía, amigo. Bueno, ahora empieza… Vas a subir unos cuantos niveles, ya te lo digo, ¿eh? Sí, ahora empieza la… Ahora empieza lo formidable, ¿no? La fiesta. Empieza la fiesta, amigo. Venga, vamos a abrir… Venga, tiramos una tirada de estas de 10 sobres, ¿no? Sí, pero ¿de cuál? De Mewtwo. De Mewtwo, dale, mambo, pa. Vamos a abrir una de cada de mientras, a ver. Venga, eso es bueno. La variedad hace lo bonito, hijo mío. Allá va. ¿Le damos? A ver si hay algún brilli que salga por ahí, ¿eh? Venga, va. Vamos a ver. Atentos. Bueno, ¿eh? Una, dos y… No. Yo no he visto brillis. Yo no he visto brillis. Ni uno. Cloister, Salandit, Sheldr. ¿Salandit? Esto que salgan iguales, tío, en el mismo me revienta. Dodrio. Y Dodrio. Vaya castaña. Ahí he visto algo, ¿eh? Sheldr. Ahí he visto algo, ¿eh? Ya verás. Pilleot. En chino. Slowbro. ¿Ves? Había visto un poquito de brilli. Había visto algo. Pilleot. Pilleot. He hecho un mazo de Pilleot que está roto. Sí. Bueno, es muy por culero. Venga. Zebraiska. Helioptile. ¿Has abierto muchos de Mewtwo, eh? Porque no estás registrando nada. Sí. Sin chino. De Mewtwo he abierto muchos. Sin chino, tío. Ya te digo yo que le tengo que abrir de Charizard. Luego abrimos. A mí me pasa lo mismo. Como he ido por el Mewtwo X, pues estoy que no registro nada, tío. Por culpa de ir a por Mewtwo todo el rato. Ya. Pero bueno, es lo que tiene. Zubat. Pidgey. Sheldr. Slowbro. Aquí no creo que registremos ninguna, eh. No me digas, tío. Salatzele. Sí. Chinchino. Widdel. Ya te digo yo. Lilligan. Hostia, pues no. Uy, aquí hay algo. Hay algo brillante. Sí. Hay algo brillante, amigo. Pero no creo que sea muy brillante, eh. Creo que es de Marco solo. Aerodactil. ¿Lo tenías? Sí. Aerodactil molesta, tío. Los mazos de Aerodactil molestan un mes, eh. Me ha costado mucho sacarlo, eh. Molestan un mes, eh. Zubat. Parfetch. Scyther. Brushush. Joder, vaya castaña de apertura esta, eh, Codro. Ya podemos mejorarlo, tío, eh. Hay que mejorar ahora. Otro Aerodactil. La madre que lo trajo. Este sí que lo podremos cambiar, en teoría. Sí. ¿Por qué es de tres rombos? ¿Rombos? ¡Oh, mira! Bueno, Articuno, eh. Bueno, bueno, bueno. Articuno, eh. Este también es por culero. Este con la Misty hace una pareja asombrosa, eh. Sí. Bueno, amigos. Bueno. Una apertura, sinceramente, un poco pobre ahora mismo, eh. No hemos tenido la suerte. Sí. Y ni un registro. Ni uno, ni uno. Ni un registro, tío. En la vida había visto yo algo así, eh. A ver. De una tanda de diez. Dale, Charizard, hombre. Vamos a ver registros, va. Vamos a registrar. Vamos a ver. Maravilla. Bueno, 60. 60 más. O sea, cada viaje. 22 sobres ya, eh. Con estés. Sí. Ojito al dato. Ay, 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 ay. Que salgan brillis. Aquí hay algo, lo presiento. Sí, yo también, eh. Pues, presentimos más. Me parece que el presentimiento es malísimo. Es malísimo. Malísimo el presentimiento. Poliwag. Mira, el de la familia de antes, ya tienes el trío. Sí, macho. Sí. Gitauros. Qué machote, eh. Sí. Anda, que no. Sobre dos. Gogoat. Ojo. Miau. Bueno, miau. Nueva. Registras. Y cadabra, mira. ¿Eh? Como la pata. Sí. Slowbro, Odish, Raticate, Machop, Frogadier. Nada. Aquí no registramos tampoco. Zayduck, Frostmoth, Farfetch. Joder, otra vez Farfetch. Joder. Swanna. Y Swanna. Menos mal, se llama Swanna y no Swano. ¿Sabes? Sí, eso. Sí, menos mal. Menos mal. Qué romántico es Sam, Oscodro. Claro. Claro, qué romanticismo. Nine Tails. Sí. Arbok. ¿Qué es, el 6? El 6. El 6. Floki, Hitmonchan. Poliwars, mira. No lo tengo yo todavía, tío. No he podido registrarlo aún, eh. Es muy pesado, no me sale el tío. Bueno, por lo menos registras uno. Está bien. Y él tiene puntos, eh. 150. Sí, no, no. No he visto ningún mazo, eh, con Poliwars, pero... Mira. Seriza. Mira, qué bonita, eh. Snow, Weeping Bell, Wubat, Mawile. Mawile. Mira, Macham. Ostras, qué guapo el arte este. Sí. Y este igual es mejor que la otra carta, eh. Lo bueno de este es que al no ser X, si te lo matan, solo te quita uno. Solo te quita uno. Eso es lo bueno de a veces usar Mewtwo normal en lugar de Mewtwo X. Hay gente que lo usa, eh. Gloom. Sí, claro. Prima y Poe. Y se acabó. Y vaya castañón, ¿no? Sí. Hostia, vaya... Hay que... Mejor la primera, quizá, ¿no? Sí, 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 sí. Hay que... Madre de Dios. Tienes que sacar a Pikachu en acción, eh. Tienes que sacar a Pikachu en acción. Sí, sí, voy a sacar. Tira un Impact Trueno. Tira un Impact Trueno, amigo. Ahora le... Un registro. Dos, ¿no? Porque a mí aún no le tenía. Ah, sí. Dos. Bueno, pues te voy a decir una cosa. Tú tenías muchas cartas, amigo, eh. Sí, sí, sí. Tú has abierto mucho, eh, Galán. Vamos a... Vamos a... 32 ahora mismo. ¡Mira! Ahora te saldrá un poco más barato de Lingotes porque tienes para abrir. Sí. Y aquí hay misiones, mira. Coge, coge. Agárralas. Así que luego se me olvida. ¿Cómo se te puede olvidar? Como las del Go. Dale ahí. ¿Sabes que he comprado la de la eclosión como tú y se me ha olvidado el lunes y el martes recoger la de la izquierda? ¿En serio? Madre mía. Sí. Y sin en serio. Madre mía. Mira, baraja. ¿Sí? La de Machamp, ¿no? No la tenías. No la tenías. Completada, no. Bueno, eso son 10. Puedes probarla. Eso está bien. Sí. Perfecto. Hala. Zumbando. Bueno. Vamos a ver. Pikachu, tío. Hemos reseteado. Pikachu, vale. Pikachu, ahora hemos reseteado. Tú lo has dicho. Hemos reseteado. ¿Qué nivel eres? Yo soy 24. A ver. Tú 23, ¿no? Sí, sí, 23. A ver. 23, sí. Ahora te pillo. Ahora me pillas, ahora me pillas. Ahora te pillo. Ahora me pillo. Allá vamos. Venga va, suerte, por favor. Que tenga usted mucha suerte, amigo. Otra vez. 32 sobres, ¿eh? Ahora mismo. Que se dice pronto, ¿eh? Vamos. Allá, venga va. Dale. ¿He visto un brilli? No. No he visto un brilli. No, no. No he visto un brilli. No he visto un brilli. Heliolisk. Y Yolteon. Y Warthortel. Electabuzz. Electabuzz. Electrode. Suovat. Ubat. Ductrio. También es muy molesto el Ductrio. Sí. Uy, aquí sí hay algo. Jiggly. Oh, bonito Snorlax. Sí. Bonito Snorlax. Squirtel. Subat. Y un Golem. Oye, buen mazo. Hay buen sobre. Sí, sí. Pentiscorch. Fairey. Magnamite. No registras una mierda, Codro. Tú tienes mucho. Qué vaga. Tengo, tengo. Mienfu. Rattata. Sarge. Goldin. Magneton. Este es el que yo quería ahora. Y no lo he sacado. Uy, aquí hay otra. Uy, brilló. Brilló. ¡Ojo! Este sí que da por saco también. ¡Ojo! Este lo he visto en el mazo eléctrico de Pikachu. Sí, ese es el que tengo yo. Lo que pasa es que no tiene costo de retirada. Es una pasada, tío. Electrode. Por saco. Es el mejor para acompañar a tu Pikachu. ¡Uy, mira! ¡Ujo! Este no lo tengo. ¡Ojo! Dos registros en un momento, ¿eh? ¡Qué maravilla! Este no lo tenía, ¿eh? Wigglytuff. Bien, 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 bien. Codro, bien. Bien, bien. Codro, bien. Vamos, vamos, vamos. Teniente. Teniente de las narices. Y Winshiko. Cotony. Golet. Nidoran. Incurchín. ¡Uy, mira! Bueno, ¿otro registro? Sí que es verdad, ¿eh? Que… Bueno, lo demás está registrando creo que es aquí. Sí. Creo que es en la Pikachada, ¿eh? Sí, sí. ¡Uy, Brock! ¡Brock! ¡Ay, pensé que no le tenía! ¡Ay, es que le robé el otro día en una de esas de… ¡Uy, mira! ¡Esto no le tengo! Le robé, ¿no? Lo cogiste de una… Prestao. De esto, sí. De una lección mágica. De una lección, hombre. No es un robo, tío. No es un robo. Le robé, dice. Lo coge prestao. Caterpie, qué bonito arte el de Caterpie. Blitzel. Blitzel. Cidra Misty. Qué bonita es la Misty. Cuando la tienes tú y sale cara. Sí. Y qué fea es cuando sale cara. Cuando la tiene el otro, ¿eh? Sí, sí, sí. El otro día, 12 caras me echaron a mí. Ostras. Con la Misty. Yo lo máximo que sacaba han sido cuatro, ¿eh? Me retiré directamente. Sí, ¿pa' qué? ¡Ojo! Y a ver… ¡1.500 cartas! Goldengo. No, eh… Gimigul. Gimigul. Bueno, pues resistes un chorro, ¿eh? Pues sí, sí. Ahora sí he registrado. 1, 2, 3, 4… Bueno, bueno. Ha quedado bonito, ¿eh? Sí. Ya nos quedan menos. A abrir 10. Venga. ¿Cuántos llevamos? ¿42 con estos? ¿10, 42? Sí, sí, sí. 42 con estos. Venga, va. Estaba concentrado, tío. No salta un brillo ni pa' atrás. No salta un brillo ni pa' atrás. Pobre abuela, déjala, hombre. Ya. Cago en… Uy, Sabrina. Otony, Ducklet… Mira, Poliwar. No te daría falta. A mí sí. No se puede intercambiar aún. Ya, cago en la leche. En enero. Magmar, Spearow, Moltres. Sí, pero como no haya una opción de poner la cuenta, estamos dados. De que, por ejemplo, la puedas coger. O estás cerca o igual lo puedes. No, hombre, no. Eso es en Pokémon GO. Olvídate de aquí. Ah, solamente de base… Aquí no. Mejor. En los juegos normales de Pokémon no hay… No, no. Olvídate. Golet y Lilligan. Nada, nada. Hay que cambiar. Charizard… Te has agafado, tío. Sí. Tienes la sensación, tú, de que el Charizard tal, pero… No. No estoy viendo yo… Que diga el chat, a ver a por qué vamos. Venga. Venga, va, chat. ¿Qué queréis? ¿Que los próximos 10…? Uy, mira, ese… ¡Ojo, Executor X! Los próximos 10 de cuál abrimos. De Pikachu, dicen, ¿eh? De Pikachu. ¡Pikachu! Jesús. Ah, que pensé que habías esto. ¿Ni un registro, Codro? Ni uno, ni uno, ni uno. Venga, va. Dale a Pikachu. A Pikachu. A Pikachu. Epa, ahí. Pikachu. A abrir 10. 60. Eh… 52, ¿no? ¿Llevamos? Sí, señora. A sus pies. Sí, señora, dice. Vamos. ¡Dale ahí! Cago en la leche. No veo un brillo, tío. No veo un brillo. No brilla en estos, no. No he visto un brillo, Codro. Nada, ni uno. Entre que veo medio borroso y… Me tiene manía. Eso es por beber, no bebas. No, 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 no bebo. Por eso beber es borroso. Crowlite. Con los que me enviaste el otro día que estabas bendito y hoy… Ya… Me faltaban más. Goldin, Tauniar, Goldag, Butterfree. Uy, mira, esa era nueva, ¿eh? Sí, Nidorina. Pues el mazo de Nidorina a Nidorino es muy potente, ¿eh? Sí. Pues ya le podré hacer casi seguro. Bueno, me faltará alguna. Si tienes dos, te faltará una, claro. Mira. Mira, Nidowing. Pues igual es esta. No, no pone la… No, era Nidorina. Nidorina necesitarías dos. Bueno, no. Depende cuál mejor la familia. Es solo una familia y dos del otro, ¿sabes? Crowlite, Pikachu, Gollet, B-Sharp, Brock. Y hay muchas que tengo porque las he comprado gastando los puntos, ¿eh? Bueno, comprado. ¿Ah, sí? Sí, claro. ¡Ojo! Nidoking. Bonita, ¿eh? Sí, esto es chula. Es bonita. Sí, porque… Raid Mira Onix. Registro. Sí, Raid, por ejemplo, no me ha salido nunca. A mí tampoco. Y la tuve que comprar. Yo la acerté en una subasta de esa, creo. Sí, en una elección. Llámale X. Mira, exacto. Ah, bueno, sí, un registro. Madre mía, vaya… Vaya… Vaya apertura, Codro, qué ruina. Qué ruina, tío. Sí, está esto… Ah, Nidorina era. Ionix. Ionix. Bueno, de tierra… Ojo, eh, que ya… Nada. Ni himno tampoco lo tienes. No. Yo lo buscaba hoy en… Mira, el otro día ves con esto de los puntos, les compré la de Raid. ¿Cuántos puntos tienes? ¿1.000 puntos? 995, sí. Madre mía. Quiero sacar esta. La de Mewtwo dorada. ¿Cuántos puntos son? A ver si son… 2.500 o 1.250. A ver. 2.500. Madre, pues no te queda. ¿Y cuánto vale una X? 1.250, 1.500… No, no, pero sin arte, sin arte ni historia. Ah, pues depende. Estas… Sí, bueno, hay alguna 1.250, 1.250… No, Mewtwo X normal y corriente, eh, porque esa podría ser… Ah, eh, vale, vale. Ni me había fijado yo, eh. Estarán por aquí arriba. Estará donde va la colección, me imagino, o qué. Sí, en el Rosita, por ahí. Aquí, 500. ¡Boh! Yo soy tonto. Y la otra… Y abriendo sobres con un panoli. Me lo voy a comprar, amigos, que le den… Claro, tío. Eso le pasa a mí con Raichu. Venga, aquí que… Venga, otra. Venga, de Pikachu. De Pikachu, seguro. Sí. A ver qué dice el chat, venga, a ver. A ver qué dice. Aquí me dice algo este señor. Vale, primero que diga algo. Anda, mira tú. Mira. Mira, anda, mando un trofeo. De 250 sobres has abierto, nen. Qué maravilla. Ahora serán 62, ¿no? Mewtwo. Mewtwo dice. Mewtwo, mira, espera que cojo los trofeos. Sí, claro. Póntelos en la vitrina de casa. Sí, no me caben. No, no, tienes muchos de petanca y eso. No, de monólogos. Ah. A ver, no lo costeo mucho. Venga, va, de Mewtwo dice. Sí. A ver, venga, ¿qué nos queda? Abrir 10 sobres. Por lo menos aquí podrías… Ahora son 62. Son 62. 60 por 3, 18. No vamos a abrir cuatro… No vamos a abrir otros 30 por poco, igual, ¿eh? Si subo de nivel, igual sí. A ver, venga, va. Venga, va, que brille ya, va. Ni uno. Cago en la leche. Uy, aquí hay algo, pero no ha brillado, ¿eh? Pero da igual, puede ser algo bonito. Que salga un himno. ¡Ojo! Hablando del rey de Roma. Por la puerta Soma, amigos. ¡Ojo! Te lo regalo. Te lo regalo, ojalá. Mira. Gengar. A ver si registras a himno, creo que sale de aquí. Jolín, a ver. Sí, Calvin no sale de aquí, sí. Lilligan. Es que si los compras, creo que te sacas a mí hoy ya, ¿eh? Minchino. ¡Ojo! Golbatito. Ubat. Teinan. Ibenov. Doduo. Subat. Mr. Maime. Ibi. Sinchino. Igi. Creo que no hay nada. Hakuna Matata. Slowpoke. Dodrio. Lilligan. Y Lilligan. Ahí brilla algo, creo, ¿eh? No sé, creo que no. Ikans. Sarachel. Vinsir. ¡Uy, mira! ¡Es como brilló, amigo! ¡Dragonite! ¡Qué bonito! No me da la vista. Sí, este es bonito. Ese es bonito. Y su mazo es tremendo. Wiggly. Sí, ese también. Venga, Blitzel. Y B-Sharp. Aquí también hay. ¡Ojo! Ahí hay brillo, ¿eh? Ahí hay brillo, ¿eh? Ahí ya. ¡Ojo! Rattata. A lo mejor ha brillado eso, ¿eh? Cuidado. No. ¡Ojo! Maruag Ex. Bueno, estás mejorando, ¿eh? Un poquito. Sí, sí. Está mejorando un poco el asunto, ¿eh? Porque vaya castaña había sido hasta el momento. Slowpoke. Koffing. Betilil. Zepraizka. Bueno. Centiskorch. Rattata. Rattata. Elioptael. Bueno. Bueno, bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vaya 10, eh! Sí. Vaya 10, ¿eh? Esta sí que ha sido bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Ese! Bueno, menudo deportivo, amigo. Hemos registrado unas cuantas. Sí. Bien, 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 bien. Bien, Codro. Vaya colección, nene. 1.600. Vaya colección, nene. No hemos registrado solo una. ¿Sólo alguien? Sí. A ver, ¿qué dice el chat? 215. A ver, díganme. A ver, a ver, a ver. Están diciendo que reinicies la app. Vale. 62 van ya. No lo sé. No, 72 ahora, ¿no? 72, ¿verdad? Sí, sí. Va, ¿eh? Dale ahí. A ver, que no va. Ahora. No salta ni un sobre. Yo no digo nada, tío. Yo no sé si es que... No, no, que no salta. No he visto ni un brillo, ¿no? No, no. Mira, hablando de... Bueno, hablando de Raichu de Roma. Ahora salió. Es nivel 24 ahora, ¿no? Sí. Giggly, Parasek, Goldín. Mira. Mira. Es el otro, el que me falta. Ah, el ex, ¿no? Sí, cago en la leche. Ductrio, Ponita, Nidoran, Caterpie, Pinkurchin, Pikachu, Drousey, Golurk. Este también puede ser bueno, ¿eh? El Golurk. Uy, mira. Golemsito. Zebraizka, Paras, Goldín, Nidoqueen. Hay más cebras en Bimóvil que en África. Wiggly. Ductrio. Diglett. Diglett. ¡Miro! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! Ya era hora. ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Te imaginas que conseguimos el Mew? Sería buena. No sé qué te falta, ¿eh? Por registrar, pero... ¡Ojo! Zab dos ex. Igual era solo himno, ¿eh? No, no creo, ¿no? Jeodud, Nidoran, Chansi, Sin Chino. Ya no me acuerdo del vídeo tuyo del que había que registrar. Los 150 primeros. Misty. Ah, entonces no. Me falta alguno. 150 de canto. Elioptile. Min Shao. ¡Ojo! Ah, y Arkhan ahí también. Es nueva. ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Ojo! Lo bueno es que casi me sé las que me faltan. Casi me sé ya las que me faltan y todo. 1700, madre mía. No, mira, ahí ves estas que me faltan. Ah, te faltan un montón. Te faltan de Charizard, ¿eh? Sí. Te faltan de Charizard. Esas dos son de Pikachu, seguro. A ver. ¿De qué abrimos? Estos son... ¿82? Serían... Los que abrimos ahora, 82, creo, sí. A ver, espera, porque tengo aquí en la tienda. Espera, ¿eh? Ay, espera, que aquí hay algo. 82, señores. 82 sobres. Vamos allá. Va a brillar, va a brillar, estoy seguro. No me coge ni el dedo. Aquí no brilla ni... No brilla ni pasando... Mira, 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 una registrada. Tira, tira, que vas a ver que conseguimos el Mew, por lo menos. Sí. Broky. Uh, mira, qué bonito. Qué bonito, papu. Raticate, Machop, Machop, Ninetales, Wimsicott. Vincurxin, Kidmonchan, Parfetch, Tangela, Suana. Blan. Ratatatangela, Froky, Victridel. Ah, no, esta la registré el otro día. A mí me falta, a mí me falta todavía. Cuesta mucho de salir, ¿eh? Hilioptail, Machop, Vincurxin, Subat. Mira, esta es nueva. Van, vamos. Vamos, otra de canto, ¿eh? Parfetch. Dubo, B-Sharp. Otra vez Charmander. Otra Charmander, tío, qué pesado el Charmander, ¿no? Ya. Uy, aquí hay algo. ¿Abrillo? Bueno, otro Machamp. Sí, ahora ya tengo, mira, ya tengo dos. Charmander, Meltan. Sabrina. Cotony, Centiscord, Parfetch, Poliwarth. Nueve. Spearow. Seedlebit, Seedlebit. Pinsir. Cinchino. Joder, qué mala suerte, tío. Machop. Machop. Seedlebit. Bueno. Executor. Bien. Me quito una. Me he quitado dos. Uy, aquí pone algo zona safari. No sé qué será. No, es una... Yo también lo tengo. Es por haber conseguido al Kangaskhan. Ah. Tres, se registra. Bueno. Oye, vamos cerrando huecos. Sí. Vamos cerrando huecos. Sí, porque, a ver... Ahora voy a quitar esto de aquí. Por favor. Aquí no chusca nada. No brilla una mierda, eh. No brilla una mierda. Gole. Que era Omastar, ¿no? Omastar. Venga, va. Todos cruzamos los dedos. Crucemos los dedos. Snow, Slowpoke, Rápidas, Pikachu, Ex. Ex-Pikachu. Ay, aquí hay algo que... Sí, 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 sí. Dale, dale, dale. Va. Mira, otro Electrode. Otro Electrode. Otro Electrode. Pauniar. Wimsicott. Vamos, hombre. Suéltalo, Omastar. Parasek, Diglett, Voltorb, Globopass, Pinsir. Y Pinsir. Bien, Shao, Growlite, Electabuzz, Paras. Joder, tío. ¿Es posible que no salga? Perfect. Y una dos. Gullet. Dámelo. Joder, el Teniente. El Teniente, eh. El Teniente, eh. Teniente Down. Otro Nido King. Ahí brilló algo. Arcanine, pero es el Ex, que ya me salió antes. Heliolix. Ibi, sin chino. Tío, si no se compra. El Omastar no creo que sea. O en elección mágica tiene que estar. Por eso. Ahora, mira. Mira, 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 mira. Arcanine normal. Faltaría un Flareon y un Omastar. Flareon que sale y Omastar. A ver. Venga, va. Vamos a ver. Ahora he subido de nivel. Me tienen que salir los obres. Y me quedarían cuatro. O sea, ahora mismo serían 102 sobres. Eso sí. Me quedarían cuatro lingotes. 102 sobres. Vamos a ver. Gracias a Codrito. Hemos visto. Vamos a ver. 102 sobres. Venga, va. Ahora chusco. Venga, va. Por favor, que salga un Flareon. ¡Ay! ¡Ha chuscado! ¡Eh! ¡Brillo! 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 ¡Ha chuscado uno! ¡Bonita! Dale, Codro, que tengo magia. Doduo. Salga un Flareon, eh. Que salga un Flareon. Frostmoth. Doduo. Rapidash. Este no es el que ha brillado. No. Ha brillado en el séptimo sobre, por lo menos. Dale, 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 pa. Dale, pa, que tengo un jipe. Ratata. Gloom. B-Sharp. Brushish. Poliwag. Gogoat. Psyduck. Psyduck. Mol 3x. Me falta mi uno, eh. Para el mazo, tío. Venga, va. Sunlash. Hitmore. Machop. Magmar. Que salga un Flareon, tío. Que salga un Flareon. Estoy seguro que te sale otro Charizard de esos de movimiento. No jodas, otro. Sí, ya verás. Que me salga adorado, por lo menos. Es el siguiente sobre, creo, eh. Poliwag, yo creo que es en este. Machoke. Magwile. No. Kangaskhan. Erika. Aquí, aquí, aquí ha brillado. Hitmore. Snom. Raticate. No. No. Un Miaoz. Es el 8 este ya, ¿no? Sí. Farfetch. Habuto. ¿Esto qué es? ¿Dónde está? El robo, que nos han robado. Codro. Igual era el Moltres. Pero no porque... Mira, 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 mira. Ojo, qué guapo, tío. El Blaine, Blaine. Qué guapo, tío. Muy bonica, eh. Sí, es chula esta. Un partidario así, fular, mola, eh. Sí. Me tengo que hacer... Me voy a hacer el de fuego. Oliwag y Executor. Bueno. Buah. Ah, pues... A ver. 102 sobres acabamos de ver. Sí. Así. 102 cartas. Sobres, sobres. No, 102 sobres. Cartas, yo que sé cuántas. Cartas. Muchas. Cartas. Yo sé las que hemos visto, amigo. Madre mía. ¡Ojo! ¡Codro! ¡Codro! ¿Qué hemos conseguido, amigo? 102 sobres. Y con ello, mirad. Ahora le damos. Mirad. Ahí va. Vamos para allá. Qué bonita, tío. Dale, dale, dale. Espera, hay que grabar la pantalla. Dale, dale, amigo. Vamos para allá. Dale, pa. Secretísimo. Aquí está. ¡Miu! ¡Conseguido! ¡Oh! ¡Qué pasada, tío! No me lo esperaba, ¿eh? Ya, yo tampoco. ¡Qué bonito es! La verdad que esta carta inmersiva es God. Es guapísima, ¿eh? Pues nada, hazte un mazo de Miu. Sí. No sé si tendré cartas. No, si el Miu no... Si no, por cartas será. ¡Qué guapo, qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, eh! Con el Gasly por ahí. Está muy guapa, está muy guapa. Oye, felicidades, Codro, tío. Gracias, gracias. Con esto ya te has hecho todo, ¿eh? Ya, para lo que queda, hazte mazos, disfrútalo y ya irán saliendo. Ya, no, ya irán saliendo. Ya irán saliendo. ¿Vale? Es guapísima esta, ¿eh? Sí. Es guapísima. Pues felicidades, amigo. Oye, no lo esperábamos, Keybrons. 102 sobres hemos abierto y nos hemos encontrado con esta sorpresa. Ha habido que comprar dos cartas, hay que decirlo, pero bueno, tampoco han sido tan caras las cartas. No, no han sido cartas caras, ¿no? Es mejor esto que no... Y... Mira, mira, mira. ¡Hala, hala! Oye, quedan puntos para comprar. Pues nada, sí, quedan puntos para comprar. Codro, mil gracias por acompañarme, ¿vale? Escucha. Dígame. Si alguien, como Codro, quiere hacer una mega apertura como esta, que contacte conmigo en telegrama, arroba Keybron, ¿vale? O por mail, keybrongamer.com y hacemos otra apertura de este calibre que la verdad que es tremenda. Muchas gracias, Codro. Un abrazo. No hay de qué. De otro. Para todos. Ahora os veo. Reventad el botón de like, a tope, ¿vale? Comentad lo que os dé la gana, suscripción y campanita, y mucha suerte en vuestras aperturas de sobres. ¡Pues!